El comediante es como una fábrica, tiene que entenderse así, porque llega la materia prima, que son las ideas, luego esa materia prima es como que almacenada en distintos anaqueles o en la bodega, así mismo uno tiene que ordenar las ideas, como que rutinas de la playa, rutinas del carro, luego hay que pasar esas ideas a la línea de producción y es cuando uno ya empieza a meter todo eso que uno quiere decir bajo la técnica de la comedia, luego finalmente tenemos el producto acabado que sería una primera rutina y la mostramos que es cuando probamos material, bien sea en una noche de probar material o ante un amigo o ante un público íntimo, luego arreglamos eso y sale ya la versión mejorada al público general, pues incluso así siempre va a tener correcciones, pero tienes que entender que el proceso creativo es solo el inicio y luego es el proceso de arreglo, somos como una fábrica. Yo soy Rubo Morales y esto es Doctor Humor. Yo soy Rubo Morales y esto es Doctor Humor.